Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Oppo Reno6. Para eso abrimos la aplicación settings y luego más abajo abrimos la pestaña additional settings y aquí pulsamos la primera opción language and region y luego pulsamos add language y de aquí elegimos español de España por ejemplo y ya está el idioma ya está añadido y ahora para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba como primero luego pulsamos change to spanish esta opción y ya está el idioma del sistema ya está cambiado y para eliminar uno de los idiomas del dispositivo pulsamos aquí estos dos puntos pulsamos editar ahora marcamos el idioma inglés y pulsamos aquí eliminar y ya está con vez el idioma ya está eliminado Muchísimas gracias por ver el vídeo te invito a comentar abajo y suscribirte al canal hasta luego